Siempre es muy atractivo escuchar al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Uno puede estar de acuerdo o no con sus dichos, pero por lo general cuando habla Trump se genera polémica, mucha tela para cortar, dejan sus expresiones, como esta que vamos a comentarles ahora. Una de las recientes entrevistas al expresidente, el favorito del Partido Republicano para ser candidato una vez más, para enfrentarse en noviembre al actual presidente Joe Biden, porque se refirió a varios aspectos. Uno de ellos. Habló de Rusia. Donald Trump hizo referencia a Rusia, dijo, nos enfrentamos a una maquinaria de guerra que ha vencido nada más ni nada menos que a Hitler y que también venció a Napoleón, refiriéndose a aquella batalla conocida como la batalla del río Moscova en 1812, el 7 de septiembre de 1812. A eso apuntó el propio expresidente Donald Trump. Pero no se quedó solo en eso. Volvió a cargar en relación a la ayuda que Estados Unidos le ha brindado económicamente y desde el punto de vista militar a Ucrania. Dijo, es un tema de Europa. De eso debe encargarse Europa. Dijo Donald Trump en esta entrevista. No estoy en contra que Europa ayude a Ucrania, pero es un tema de Europa. Vuelve Trump sobre la gran polémica que hay hoy en los Estados Unidos. Trabada aún en el Congreso, todavía resta la media sanción de la Cámara de Representantes. Está muy difícil esa situación, es muy difícil que prospere. Veremos cuáles son las acciones en los próximos días. Biden ha cargado contra ello. Y el último aspecto que quiero destacar de esta entrevista que ha dado en las últimas horas, reitero, Donald Trump, es que ¿saben con quién se ha comparado? Con Navalny. Con el recientemente opositor a Vladimir Putin muerto en una prisión allí en el Ártico. Dijo, yo tengo mucho parecido a Navalny porque él fue perseguido judicialmente. Y yo también soy perseguido judicialmente en los Estados Unidos. Dichos que siempre dejan mucho para el análisis del expresidente Donald Trump.